Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ninguna duda ¡Qué bonito! Despacito, quiero desnudar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que recuerde si no estás conmigo Venga, Pablo, vaso, Pablo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar la pared de tu abierto Voy a hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro ¡Se acaba, que se acaba, no! ¡Por favor, que se acaba! ¡Manuel! ¡Por favor, que se haga, no! ¡Por favor, que se acaba, no! Y que olvides tu apellido ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué bonito? Buscando una cuantada Me das una pasión que yo no espero No me importa Tú juegas a engañarme Yo puedo creer que te quede Escucho tu volada Acerca del amor Y del deseo Y no me importa nada Nada Que riazo, que sueño Que riazo, que ojo Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Estoy jugando y no me importa nada Sí Sí Uy Porque tú me faltas Quiero darle al alma Que tú me faltas ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? La alma que intento Ya no siento nada Esta vida loca Loca, loca ¡Vamos a la vez! ¡Vamos a la vez! ¡Vamos a la vez! ¡Vamos a la vez! ¡No me quittes pas! ¡Vamos a olvidar! ¡Todo puede olvidar! ¡Vale! ¡Vamos a la vez! Oublier l'autor, des malentendus et un horreur de temps perdus A savoir comment, oublier ces heures, qui tuer parfois, à coups de pourquoi Le cœur du honneur, ne me quittait pas Mais je te dirai, des perles de pluie, venus de Pays Où ne pleut pas, je creuserai la terre, jusqu'après ma mort Pour courir ton corps, d'envoyer de lumière Je ferai un domaine, où l'amour sera loin Où l'amour sera loin, où tu seras rêve Je ferai un domaine, où tu seras rêve Si tu no estás aquí, te repose Que diablos hago amándote Si tu no estás aquí, te sabré Que diablos hago amándote 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 Que diablos hago amándote